entonces yo lo que le quiero pedir presidente, si lo tuviera bien es que solo suspendamos la votación señor diputado Leiva, estamos en votación estoy fundando mi votación lo que le quiero es que como usted no me hace usted no me... es como usted, como estoy fundando mi voto presidente no, no está fundando, lo está diciendo cosas muy distintas esa es una calificación distinta, presidente le pido a la secretaría que se pronuncie presidente, porque de verdad es muy difícil presidente, que yo pueda votar, presidente esa actitud, presidente voy a emitirme voto y estoy terminando, presidente y termino con esto para no darle más en su juego de coartar lo que libremente podemos expresar presidente y me extraña sobremanera de su parte, presidente por la consideración personal que tengo a su respecto no me parece la forma, presidente y las formas en política son fundamentales y por favor, presidente cuando yo hablo usted se calla porque estoy emitiendo mi voto no, no llamo a orden y lo censuro le quito el uso de la palabra al diputado Leiva estoy hablando yo le quito el uso de la palabra diputado Leiva lo censuro y le quito el uso de la palabra pero presidente, ¿cómo lo puedo votar? no puedo afrontar mi voto y comunica a la secretaría la respectiva culta, por favor y le quito el uso de la palabra durante toda la sesión le quito la molestación y lo censuro el uso de la palabra le quito el uso de la palabra pero sin insulto en caso alguno no estoy denunciando a lo presidente en caso alguno usted presidente yo trato de fundar y usted interrumpa mi palabra y cuando yo estoy hablando usted se tiene que quedar callado presidente, es básico diputado Leiva le quito el uso de la palabra le quito el uso de la palabra vote no me puede estoy votando no puede guardarme de nuestro voto ¿cuál sería su voto, señor diputado Leiva? vuelvo a insistir y con esto termino señor presidente vote señor Leiva con esto diputado Longton con esto termino presidente creo que la forma que se ha conducido es inadecuada creo que es inaceptable que se me catalogue se me trate de esta manera yo no lo he hecho callar como usted me hizo callar a mí llega a 5 minutos fundando su voto diputado Leiva presidente y con esto termino y no me interrumpa presidente porque usted no me puede interrumpir cuando yo estoy fundando mi voto creo que es absolutamente inadecuada la forma presidente no se ha discutido la indicación formulada por los diputados por los diputados por consiguiendo votos en contra presidente ¿cuál sería su voto? en contra eso sí ¿cuál sería su voto? ¿cuál sería su voto? ¿cuál sería su voto?